Escucha esta oración de la mañana y recibe un milagro extraordinario el día de hoy. Padre nuestro, gracias por brindarme este día nuevo, lleno de misericordia, bondad y humildad. Te dejo mi mente para que la limpies de pensamientos negativos, renuévala con tu santo espíritu para poder tomar las mejores decisiones. Padre eterno, por medio de esta oración siento que pasas por mi ser y me renuevas. Siento que irradias todo tu amor en mí y que fluye por todas las venas de mi cuerpo, transformándome y sanándome de todas mis heridas. De todas mis dolencias y enfermedades, de todas las maldiciones generacionales o que alguien alguna vez hubiera lanzado sobre mí. Hoy, con tu inmenso poder, mi cuerpo y mi espíritu quedarán limpios, porque con tu poderosa luz sanarás todo mi ser. Señor, desde ahora, desde este instante, quiero darte las gracias por escuchar mi súplica. Sé que por tu inmensa misericordia pondrás tus bellos ojos sobre mí y te apiadarás de mi vida. Me ayudarás a solucionar mis grandes problemas y yo me comprometeré a llevar una mejor vida, a alejarme de las tentaciones del mundo y confiar más en ti. Te pido que transformes mi corazón, que deje de ser de piedra como muchas veces lo ha sido, generando solo odio y rencor. Y lo transformes por un corazón más humano, con el que pueda sentir más amor, con el que pueda perdonar a los demás, con el que pueda ser más humilde y compartir también las bendiciones que tú me das. Señor, hoy necesito un milagro extraordinario. Hoy, mi ser ha sido afectado por el mundo y sus problemas, los cuales he intentado solucionar, pero ha sido imposible en mis fuerzas. Y por eso acudo a ti, porque sé que eres todopoderoso, que el que está contigo no tiene pérdida alguna. Sé que confiando plenamente en ti, poniendo toda mi fe en ti, tú me escucharás y me ayudarás a resolver esta situación que no me ha dejado tener tranquilidad. A continuación, cierra tus ojos y cuéntale a nuestro amado Padre Celestial, cuéntale todos tus problemas y pídele que sus extraordinarios milagros obren en ti. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escribe en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Jesucristo milagroso, en este bello día pongo en tus manos todas mis dificultades, pero también todos mis aciertos. Mira por favor mis logros, pero más importante, ayúdame en mis debilidades. Divino Maestro, nadie como tú para saber cómo me siento y lo que necesito, porque tú conoces hasta mis pensamientos y mi actuar. Señor, contigo nada me falta, por eso te pido que aumentes mi fe en ti cada día. Y por favor regálame la dicha de tener un corazón generoso y bondadoso como el tuyo, y que mi alma se alegre con la sencillez de tu amor y con la ternura con la que me miras. Hoy quiero decirte gracias por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por todas las maravillas que has creado para mí. Gracias porque en la abundancia y en la escasez, tú eres mi sustento y mi gran apoyo. El día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo, carencia, desgracia, enfermedad, falta de fe y esperanza. Las dificultades y las circunstancias negativas no tienen ningún poder sobre mi vida, porque tú, Señor Jesús, estás conmigo y eres el vencedor. Tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal. Por eso, en tu nombre, Señor Jesús, toda enfermedad se sana, los enemigos huyen despavoridos, la economía de mi hogar se restablece y mi vida entera da buen fruto si estás tú a mi lado. Hoy sé que todas las situaciones difíciles en mi trabajo, en mi casa o en mis estudios tienen solución. En el nombre de Jesús, solo si creo en ti que todo lo puedes, tú me darás la victoria aunque crea que todo está perdido. Pues tú tienes el poder de repararlo todo, pues creo de corazón que si te pido con fe y humildad, tú harás el milagro. Por eso, en esta oración, te pido me des un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Y por favor, llévate lejos todo espíritu de miedo, de temor y de desesperanza. Señor, en este momento, también te quiero pedir por todos mis seres queridos y amados, para que por favor les ayudes con sus diferentes problemas, que se acerquen a ti y tú les ilumines, para que en todas las cosas que hagan, en las decisiones que tomen, siempre estés tú presente, para que también se transformen positivamente sus vidas y puedan ver la luz y la felicidad en adelante. Guíame, amado mío, y acompáñame por donde quiera que vaya. Por favor, ayúdame para que todo lo que haga y diga sea de tu agrado. oriéntame para que mis pasos sean de bendición y para que en mi camino siempre tenga presente a mis hermanos menos favorecidos, a los más débiles y humildes, pues son los que más necesitan de mi ayuda. Dulce Jesús de mi vida, tú nos aceptas tal cual somos, sin exigirnos nada a cambio. transforma por favor mi vida en bendición y ayúdame a cambiar este corazón de piedra por un corazón lleno de ti y de tu amor. Que sepamos en todo instante velar por las cosas que causan bienestar para todos y que tratemos de luchar contra nuestra existencia pecaminosa para no dejarnos llevar por el mal. Cuando me acerco a ti, Señor Jesús, siento que me llenas de paz y alegría, me animas y me fortaleces. Tú le hablas al Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, que eres su Hijo amado para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Finalmente, quiero darte las gracias, Dios mío, por todas las maravillas que me das a diario y que no he reconocido. Y te pido que siempre estés a mi lado todos los días de mi vida para que nunca extravíe mi camino ni mi andar. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta milagrosa oración en tu celular y compartirla con tus seres queridos o escucharla cuantas veces sea necesario. Sin más, me despido. Que tengas un hermoso día bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!